Hola, estoy aquí para contarles sobre Radio Ambulante. Desde todos los países de habla hispana, juntos, bajo un tema, cada mes, una hora. En 2007, I published a novel about radio, and the BBC asked me to do a documentary about Andean migration into Lima, the city where I was born. I was really excited to do this, and I got to travel all over the country and hear these amazing stories. When we did the final edit, a lot of the voices were translated into English, and I thought something was lost. Years later, my wife and I decided to do something about it. The fact that I grew up far from Peru, and I was always looking for ways to connect me with my native country. So, one of those ways was this exchange of voices. So, we had a custom, my old brother would meet us, and then we would send them to Peru, and then we would send them to Peru to Peru, and my parents would do the same thing. I love the sophistication of public radio in the U.S. The storytelling magic that happens on programs like This American Life, Radiolab, and Snap Judgment. This is what we want to do, but in Spanish. Why in Spanish? Why Spanish? Because we are more than 50 million of Latinos in USA and more than 350 million of Hispanic speakers in more than 20 Latin American countries. Este género periodístico aún no existe en español, ni en América Latina ni en Estados Unidos, y ya es hora, pero para hacerlo necesitamos tu apoyo. Es una extensión de mi trabajo literario, no reemplaza la literatura para mí, obviamente yo sigo escribiendo novelas y cuentos, pero es una nueva manera de narrar. Lo que a mí me interesa más finalmente es la historia, el cuento, o sea, esa chispa humana de que yo me siento al lado de mi pata y le cuento una historia. Eso puede ser un cuento escrito, puede ser una novela, o puede ser en este caso un audio. Y lo que yo quiero es tener esta nueva manera de contar historias. Reportando para Radio Ambulante desde la Ciudad de México, Eric Pierce. Yo soy Ana Yance Díaz-Cortez, desde La Habana, Cuba, en Santiago de Chile. Ruxandra Guidi, en Tijuana, México. Clara González-Sueiro, Buenos Aires, Argentina. Martina Castro, en Montevideo, Uruguay. Barcelona, María Drost, en Médica, Colombia. María Clara Ramos, en Daniela Torres Agüero, de Buenos Aires, María María López, en Nueva York. O sea, mientras que yo escribo una novela solo, esto es un proyecto en equipo, o sea, ¿no? Y eso me gusta también porque uno se vuelve un poco solitario trabajando solo y esto es una manera de interactuar y de crear algo en equipo. Tienen colaboración que es chévere. Bueno, lo principal es ir a radioambulante.org. Ahí se puede escuchar una muestra de audios. Ahí están todos los contactos. Pueden mandarnos ideas para historias. Pueden mandarnos cualquier inquietud. Pueden seguirnos por Twitter, que es radioambulante nomás, arroba radioambulante. En Facebook, lo que queremos crear, creo que lo más importante es no solo tener más oyentes, sino tener una comunidad de oyentes, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!